Vale, vamos allá. Estamos en la cuarta misión. Upper Platz. Vale, ya se ve movimiento ahí al fondo. Acerquémonos todo lo que podamos. Y ahora... Vale, vamos a liarla. ¡Toma! ¿Por qué ha hecho? Pues ni lo vi. ¿Pero qué dices? Acaba de... Están explotando con mis balas. Como si fuesen... Bombas. Vale. Despejado entonces. Vamos a cachear esos cadáveres. Si es que ha quedado algo que cachear. Sí. Mira, voy a pillar la MP40. Píllate tú un cargador. Mmm. A ver. Ahí está. Uno menos. Se han dado de cuenta los otros. No. Vamos a entrar por las casas. Anda, mira dónde estaba el otro cadáver. Mejor ir con esto. ¿Qué? Ahí está. ¡Hostia! Cuidado, cuidado. No te asomes. Ahora hay dos, ¿eh? Y uno va a venir por arriba. Fijo. Vale, están muertos. Está muerto uno. Revíveme ahora. Rápido. Antes de que venga el otro. Que seguro que ya está arriba esperándonos. Cubro yo esta entrada y... Miras tú arriba. Con cuidado. Con cuidado. Vale. Vale, el que había visto subir se ha alargado fuera. En principio... Vale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Está arriba despejado? Sí. Pues por aquí nadie ha entrado tampoco. ¡Oh! Vale. ¡Hostia! Vale. Creo que se acerca... No. Uno más. Está cruzando la calle. Hacia la izquierda. Se ha cubierto un coche. Vale. Viene para la entrada. Lo veo. ¡Hostia! ¡Uf! Viene otro por la derecha de la calle. ¡No! ¡Yosh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Tío, en serio. Cabrón. Hijo de puta, tío. Está aquí, eh. Cuidado, está entrando. Está muerto. Muerto. No veo si hay alguien más en la calle. Vale. 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 Listo, entonces. La plaza parece que ha quedado... No me ha dado tiempo ni a decirlo. Ahí está. Ahora sí que no veo nada. Ah, sí, sí, sí. Vienen dos corriendo por el centro de la plaza. Ahora están más en el lado izquierdo. Sí. Hostia. ¡Oh! Voy a cambiar al lado derecho. No lo veo. Al menos dos. Ahora uno menos. ¡Uh! Bien. Tenemos un francotirador en los balcones de arriba. Bien. Hostia. ¿Pero qué coño? Hostias. Me parecía un alemán, pero... Pero a mi lado. Sí. Me podía dar un beso. Apuntando. Justo dejé de apuntar y lo vi al lado. Lo maté de pura casualidad. Ese cabrón sigue ahí. Sí. Hijo de puta, tío. A ver. Creo que le he dado. Sí. Creo que le he dado. Pero sigue vivo. Sí. Creo que le he vuelto a dar. Sí. Pero he tenido que apuntar hacia la derecha. Como si tú hubieras desviado el fusil. En fin. Bien. Sal con cuidado. Voy a cachar a estos mamones. ¿De dónde ha venido el tiro? ¿Lo has visto? Sí. Del frente. ¡Hostia! Yo tengo otro aquí. De inmortals. Dos tiros y se van tan tranquilos. Lo que faltaba. El mío se ha ocultado. Joder. Joder. No, 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 no. Que no me disparen. ¡Que no me disparen! ¡Hostia! Le he dado. Le he vuelto a dar. Muerto. Bien. No sé si quedan más. Pero lo vamos a descubrir ahora. Todo en orden por aquí. Bien. Vámonos allá. Sí. 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 Yo tampoco me voy a fiar demasiado. Me queda poca munición. Sí. Me queda poca munición. Así que a ver si encontramos algo por ahí. Ahí estamos. Por aquí. ¡Ah! Muni. Me la he pillado yo todo. ¿Cómo andas de muni tú? ¿Cómo andas de muni tú? A ver. Aquí está el objetivo. A ver. Y... Una sonrisita. Ahí está. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Ahora hay que proteger a ese cabrón. ¡Joder! Incapacitación. Ahí está. ¡Hala! Vale. Entra en el edificio. Me voy a cambiar de ventana. Esta, por ejemplo. Me gusta más. ¡Eh, eh, eh! ¡Toma ya! Dos de uno. Sube arriba. ¡Listo! ¿Dónde ibas tú, amigo? ¿Qué decía yo que escuchaba tiros? Vale, más gente. Creo que no hay nadie más. ¡No, no! ¡Arriba, arriba! En el piso de arriba. Pero qué coño. Listo. Hay gente en la plaza. ¡Hilfe! 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 Vale. El edificio está despejado. Y la plaza de momento también. A ver. Puerta abierta. Un mariquita. Dos mariquitas. ¿Quién falta? Aquí me da como que sigue peña viva. ¡Hostia! Vamos a la cabecita. ¡Guau! Francotiradores en el frontal. Hijos de puta. ¡Hala! Vale, voy. Arriba. Listo. El tío ya está a salvo. Ahí lo tenemos. Vamos a reunirnos con él. Vale, a ver. ¿Tienes minas de tracción, por casualidad? Sí. Con F pulsas. Y la acercas. Ahí está. Incluso es mejor el explosivo intenta colocarlo. Mira, aquí las escaleras, por ejemplo. Empiezo yo aquí. Coloco. Y tiras un poquito para atrás para que les dé tiempo a cruzar. Vamos. Mete ahora tú una en el descansillo. La pones. Aquí el explosivo. ¿El explosivo? Hasta aquí. O sea, lo apartas bastante de mi explosivo. Sí. Le voy a colocar aquí uno. Hasta aquí. Y ahí está. Ponlo tú en la otra escalera. En la otra escalera de subida. Y aquí voy a poner un último explosivo. Hasta aquí. Y luego si tengo una mina la voy a poner en la puerta. Y me voy a cubrir ya. Si tienes minas colócalas también en lugares estrechos. Sí. Hijo de puta. Ya están aquí, ¿eh? ¡Vienen los rusos! Ya hay peña acercándose a la puerta. Joder. ¡Venga! Y yo sin... Ah, no. Bueno, aún tengo algo de mundo. Dios, pero esto es un coladero. Es un puto coladero de rusos. Venga, ahora sí. Este era el precalentamiento. Ahora empieza la guerra, de verdad. Ahí está. ¿Pero qué coño? Voy al piso de arriba. A mí no me tocan los cojones. He visto a alguien por ahí. ¡Anda! ¿Qué es esta? Vale. ¿Qué están? ¿Dentro de la... de la mierda esto? Han entrado. Ahí mira. Ahí está. Uno incapacitado. Sí, sí. Y entró un... Pues yo no veo a nadie en la plaza. Ah, sí. ¡Uepa! Vale, vale, vale. Lo he pillado. No tienen sentido el humor estos rusos. No tienen sentido el humor estos rusos. Creo que por este lateral no se acerca a nadie. Si van a venir, van a venirnos de frente. Venga, tío. Muérete ya, joder. Bueno. Hasta aquí entonces. Misión completada. Vámonos allá. Vámonos allá. Vámonos allá.